que lo que es mi gente bienvenido a un nuevo vídeo ustedes saben para que la plantita que hicimos ustedes saben enseñas para que yo vea enseñen si le enseñan para que yo le llegue que es de ahí mismo tranquilo a esta le vamos a dar para arriba que hay una cuenta en el aire a ver que hacemos si la guiamos yo no sé mira si te la he hecho mira si te la he hecho mira los frenillos enseñan los frenillos para que yo le llegue para que es mi gente como está eso vamos a ver que hacemos dejen su like mi gente suscríbanse apoyen el contenido ustedes saben vamos a ver que es lo que es cuidado va a tirar a mi gente parece yo creo porque lo que no los frenillos están muy altos los frenillos están muy altos hay que bajar como bajar la mo baja la baja la baja la que están muy alto los frenillos vamos a arreglar bueno mi gente tuvimos que arreglar los frenillos porque no sé que tiene yo creo que la cola está muy fino yo no sé por la vamos a arreglar mira mira ve baja la baja la vamos a ver que tiene yo creo que los frenillos mi gente dando un poquito brega hola tampoco estamos un plato estamos aquí ustedes saben en la misma calle el mesa suscríbanse activa en la campanita y del enlace a ti o el mes o no bulto mi gente tratamos ustedes saben cuidado que necesita la cola no lo puede quitar si le quita no yo lo voy a arreglar bueno mi gente la tuvimos que arreglar ustedes vieron porque está media loca en verdad yo no sé que tiene como ver si ahora ella abuela porque le pusimos la cola un poco más larga porque hay una cuanta mi gente volando yo se la voy a enseñar para que ustedes vean desde que le vemos la de nosotros a veces si sube como si sube la planta de nosotros mi gente cuidado con la iglesia que puede quedar como la gente que hay una cuanta en el aire miren la hay una y una vez que era la genove hay una grande también por aquí mi gente un alma trote miren lo hay mi gente un alma trote también hay ahí volando hay una cuanta que vienen de para allá atrás como a ver si la ven y quieren la vida con nosotros hay una y si lajeando mi gente haciendo guiso no bulto mueve que eso no va a ver si podemos llevarnos una o no se vamos a ver qué pasa bueno mi gente estamos tratando de las ya que ustedes saben tratando de enredar a ver que se nos da cuidado cuidado que dan para caer yo no la veo ahí eso es como a ver qué es lo que lajevis y pero hay que ver qué es lo que ahorita no hacen un lío esa gente el alma trote vamos a ver si lo enganchamos también mi gente ahora lajeando mi gente haciendo guiso hay ahí misma hay cuidado 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 creo que hay que bajar a lo que queremos que hay mucha hoy hay mucha chichigua mi gente estamos lajeando mi gente pero que está difícil no se quiere dejar no se quiere dejar agarrar de cabeza parece que esa gente no lo conocen ellos saben lo que pasa si la agarramos de cabeza la van a perder bueno cayó cayó la que no queremos anotar y está ahí y mi gente está ahí vamos a ver qué es lo que es si lo enredamos están quemando están enredados de hilo están quemando pero yo no me gusta siempre me gusta de cabeza para poderla bajar para ver qué es lo que es hay mi madre llegó otra mi gente llegó otra llegó una negra mi gente ya ustedes saben que es lo que es llegó una mi gente hay hay mi madre la 3 la 3 mi gente si se dan la 3 un liso triple bueno mi gente traímos la planta vamos a ver qué fue lo que traímos no bulto la otra se nos fue se fue la negra pero no es nada le íbamos a agarrar un guiso triple mi gente ustedes vieron enseña enseña que fue lo que nos llevamos mira a ver la de nosotros se cerró mi gente se partió en dos no bulto se cerró pero imagínate que podemos hacer nada valor volar mira a ver agarrar al lado para ver cuál está más bonita del lado ahí cuidado mi gente mire a ver cuál está más bonita comenten en los comentarios a ver cuál es de la 2 está más linda de la 2 vamos a ver qué es lo que vamos a desenfriar para darle para arriba cuáles más boladas que nos llevamos sí porque la otra sí porque lo trata cerrar lo qué es lo que dice no bulto el leo y una de la parita no bulto como ve que lo que ahora mi gente bueno mi gente ya la tendencia redando al parecer están terminando leo y vamos a volar a que nos llevamos ahora ustedes saben a ver que lo que que hay una cuanta no bulto en el aire hay que tumbarla suscríbanse dejen su like comenten los vídeos compártanlo con sus amigos en facebook instagram su reto sea la porción contenidos aquí tenemos una que no es refuerzo por si ustedes saben que lo que están las plantitas en macanería la sala del dilving activo tenemos ahí saben cómo es dale para arriba no lo olviden mi gente suscríbanse viven la campanita notificaciones vamos a poner la cola mi gente ahora ustedes saben compramos un pedazo de cola y no es buena no pero es la que tenemos por ahora hasta que compremos un moquitero de los buenos ustedes saben entonces que la que nos llevamos acá es nítida y la de nosotros chequenla de nosotros chequenla de nosotros miren de granata la estaban arreglando todo mírala para que yo vea se cerró feo mi gente se cerró cerró vamos a ver que hacemos bueno mi gente ya la vamos a dar para arriba ya la planta se la van a echar no vuelta la parita de Eudy ustedes saben que hay que darse la verdad no hay que decirlo hay televidencia ahí están los vídeos que hay que darle banda a Eudy ahí está mi sobrinito que la va a echar ahora estaba loco por eso por venir de aquí mi sobrinito que la va a echar bueno mi gente ya Eudy la voló ya ustedes saben como que él lo hace de una le dio para arriba está la planta ah pero que hay una transparente y el armatrote que está ya arribota está nublado mi gente quiere como yo ve vamos a ver si podemos la jía con eso también hasta con el armatrote que la negra no la han vuelta manda más para esa que se rompió también esa para mí que se cerró por eso fue que mandan esa transparente yo creo bueno mi gente miren la planta de nosotros el armatrote está muy alto demasiado alto está pero vamos a ver si lo agarramos es grande 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 como la viando aquí bueno bueno mi gente se enredaron vamos vamos mi gente vamos que están peca ahí sí ahí sí ahí sí están enredadas vamos allá otro que dice llamando yo creo con esta ahí se cerró mi gente se cerró de nuevo hay demasiada brisa hoy se están cerrando la chichigua mi gente ahí viene ahí viene bueno mi gente bueno mi gente traemos una planta como ve que lo que fue lo que traímos se nos dañó la foto a garrar el hilo corre a garrar el hilo que lo que fue lo que traímos la dejamos volando y la veo que lo que eso es lo que es algo que eso es lo que sabe un transparente y nosotros que fue lo que le dio y dios mío porque fue lo que se volvió un papel miren mi gente como se rompió también llevando que se rompen la que nos llevamos y la de nosotros también se rompió hay mi madre dejen su live mi gente suscríbanse no lo olviden comenten ya yo creo que si ya no lo arreglamos ya esa no sirve ya ya esa no sirve mi gente es mala cola que tú sabes que hay que comprarla la cola y el morocho que es lo que dice morocho los bultos están bajando la planta los menores que fue lo que nos llevamos morocho ya me vea que está ahí mismo morocho que está ahí mismo morocho miren mi gente que fue lo que nos llevamos comenten a ver si está bonita dejen su like déjenos saber si les gusta esa que nos llevamos porque la más bonita que no hemos llevado se rompió ustedes vieron que fue una flor se rompió pero nada valor vamos a seguir vamos a ver que a ver cómo le damos aquí está el hilo para que no se enreden mi gente ustedes saben cómo es que hay hilo por todos los lados como siempre y los puertos de la gente como siempre por todos los lados enredados por todos los lados por todos los lados mi gente por todos los lados que no muere seguido el número te creen que es el hilo mi gente déjenos saber en los comentarios lo que saben a ver que la gente que nos llevamos vamos a ver qué es lo que con ella parece que se va de una vez mi gente miren se fue como de una que lo que toda brega volar ni nada el alma trote está muy alto mi gente si no la agarrada miren lo allá donde está demasiado alto está aquí está la del morocho morocho para que yo le llegue miren lo hay el morocho que está volando la del tranquilito y también es que es el matrote está demasiado alto loco si no fuera una vacanería enredárselo pero que tampoco se le puede hacer se le puede hacer que dice un al matrote porque eso no eso no eso no está no podemos mucho en el matrote que analicen con pila de lucha el morocho normal mucho la aplica para que nos llevamos dejen su like suscríbanse apoyen el contenido mire mi gente miren nada más fíjense para que ustedes vean si está alta el alma trote miren miren lo allá miren lo allá y miren la de nosotros apenas cuando se puede agarrar eso hay que arreglar demasiado a ver si sube está porque la que tenía no buena de nosotros las ya no la rompieron haciendo viso mire mi gente aquí el morocho a ti voy esperando que le manden una ustedes saben a ver si vuelan otra y a ver si le damos para viajarle o bulto con menores activo creo que ahora arreglando la que la otra allí está en la que se cerró el leo de aquí arreglando un hilo creo que desentendándolo saben como es mi gente para seguir lajeando para seguir dándole a ver si no esperamos bueno mi gente van a ver si vuelan la que se cerró los menores no dan en eso las menores tratan de arreglarla para ver si la vuelan ellos siempre están arreglando todas las arreglan de una vez para ver si vuelan ustedes saben como ellos son mira la arreglaron son inteligentes los menores la arreglaron porque está tratando de volar está tratando de volar no bulto miren como la está volando el menor dejenle su like mi gente suscríbanse si ven la campanita que la voló la arreglo y la voló no bulto arregladita y volando que nítido lo puso el menor miren quien porque la arregló miren quien porque la arregló ya nico la nico porque la arregló miren el menorcito la arregló y la voló el mismo no dique que dique no bulto miren la ya mi gente donde la voló el de a nico la voló no bulto el solo y la arregló estos menores de aquí son inteligentes ellos arreglan los de ellos yo mismo eh la vuelan ellos mi gente oh pero ustedes quieren hagan lo que ustedes quieran entre ustedes ahora los menores quieren aseguizo mi gente yo los voy a dejar tranquilo a ellos que la gente que se entretengan a ver ah yo quieren aseguizo eh miren eso miren quieren aseguizo yo dos ahora y que nos vayan hombre a que nos la manden ay se le quedo la plantica parece o no pensé que se la había quedado mi gente la sacaron ya ustedes saben mi gente no olviden suscribirse activar la campanita notificaciones comenten los videos ya ustedes saben activo mi gente ya bandó que nos llevamos el día de hoy tienen que suscribirse y se tienen que suscribirse 1 ¡Gracias!